¿Por qué hay relojes Diver que son tan diferentes en precio? Hola a todos y bienvenidos a una nueva comparativa que vamos a hacer en nuestro canal de IguanaSell, esta vez sobre una comparativa un poco difícil a priori de entender y es vamos a comparar relojes Diver y relojes Diver razonablemente caros, más de 2.000 euros, con relojes Diver muy accesibles y muy asequibles para todos, relojes Diver en el entorno de los 200 euros. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es un reloj Diver? ¿Y por qué a todos nos gustan tanto los relojes Diver? La realidad es que los relojes Diver muchas veces ninguno los utilizamos, y me incluyo aquí, para bucear, porque al final lo tienes un reloj distinto o no eres aficionado, pero sin embargo tienen un atractivo y tienen unas funcionalidades y tienen un estilo y tienen una especie como de encanto que hace que a todos los aficionados a la relojería sean relojes que nos apasionan. ¿Qué hace que un reloj Diver sea barato y qué hace que un reloj Diver sea mucho más caro? Pues básicamente yo creo que son un conjunto de factores, como todo en la vida no hay una única respuesta que es la que puede justificar esas diferencias en precio. Pero básicamente es marca, de qué marca es cada reloj, es funcionalidades que tienen los relojes, es exclusividad de los movimientos, es exclusividad de las propias, si es una edición limitada, si no, si es una producción más masiva, si no, si es una marca mucho más común, es una marca mucho más minoritaria, son también obviamente las terminaciones, los acabados, los aceros, todo ese conjunto de factores hace que nos encontremos en el mercado con una gran diferencia en precios entre los relojes Diver. En particular hoy vamos a comparar un reloj Swiss Military Hanover, que tiene un PVP de aproximado en el entorno de los 220 euros, 250 euros aproximadamente, y un reloj Delma con un PVP superior a los 2.200 euros, fabricación suiza. Entonces vamos a ver un poco cuáles son las razones que pueden estar detrás y si realmente nos decantamos más por uno de estos modelos o por su hermanito mayor. Swiss Military Hanover es una marca que se fabrica en Suiza, de hecho ahí viene lo del Swiss. Delma también es una marca suiza. Viéndonos a nuestro Swiss Military Hanover que tenemos aquí, básicamente vemos que tiene una correa de caucho, tiene unas cajas de yacero, una legibilidad bastante buena, pero el primer gran aspecto que nos llama la atención es que es un movimiento de cuarzo, ¿de acuerdo? Al ser un movimiento de cuarzo, obviamente eso ya nos coloca en un rango de precios bastante diferente al de los movimientos automáticos. La legibilidad del reloj es buena, tiene un bisel unidireccional, que además es bastante importante para aquellos que lo usen para bucear, y además tiene fecha y tiene una corona que es atornillada. ¿Qué estamos viendo? La trasera del reloj es una trasera completa, no podemos ver el movimiento, al final es un cuarzo y ahí no tiene, digamos, gran interés. Y bueno, viene grabada con la marca y hace que al final sea un reloj que podemos usar en nuestro día a día, bonito, elegante, pintón, como no os gustaría decir, y que sienta muy bien. A partir de aquí es un reloj que viene con un packaging en una botella de buceo, que básicamente nos recuerda mucho cuál es su origen, y es un reloj con el que para verano, para piscinas, para bañarnos, etc., pues vamos a estar con él súper cómodos, ¿de acuerdo? Incluso también lo podríamos utilizar para bucear. Tiene una profundidad de los 200 metros, lo cual para cualquier usuario es absolutamente más que suficiente, dado que los que buceen, pues probablemente lo hagan en un entorno de los 20 metros, 25 como máximo. Por lo tanto, es un buen reloj, está bien terminado, sirve efectivamente para lo que está pensado, es un reloj bonito, es un regalo que puede ser un regalo con el que quedas muy bien, y al final, pues oye, es un producto muy bien hecho. Por el contrario, tenemos nuestro reloj Delmar. En primer lugar, vemos que no tiene nada que ver en cuanto al peso. Este es un reloj muy pesado, este es un reloj que dentro tiene un movimiento selita, que además incorpora una válvula de gelio para permitir el escape a las grandes profundidades cuando se hace la descompresión, con una corona ya atornillada, que es íntegramente en acero, un brazalete muy sólido, muy bien terminado, un brazalete donde vemos que además está presente el logo de la marca, donde tenemos, bueno, pues básicamente todos los terminados, los pulidos, básicamente es un reloj que está muy bien hecho. Este reloj, en comparación con el otro Swiss Military, tiene un movimiento automático, tiene un movimiento donde además estamos viendo que es un movimiento selita, que tiene una más oscilante personalizada, y en la trasera del reloj, con un cristal que también está muy atornillado, vemos todas las particularidades de este movimiento. Es un reloj, obviamente, cuya legibilidad es mayor, tenemos una gran luminiscencia en el reloj, en el dial, en los propios índices, en los numerales, básicamente es un reloj que nos va a permitir alcanzar una mucho mayor legibilidad, tanto en nocturnidad como sobre todo si lo usamos para bucear. Este reloj tiene una profundidad de los 500 metros, y por lo tanto es un reloj que tendría un uso deportivo todavía mucho mayor que el otro. Junto a ello, es una edición limitada, son 999 unidades, y es de una marca, Delma, que también tiene un histórico mayor, es una marca que es casi centenaria, porque hasta donde yo recuerdo creo que se fundó en 1924, y eso lleva a que es un reloj que tiene mucha más señority, vamos a llamarlo, es un reloj, digamos, mucho más restringido, para un público mayor, más entendido. Vemos también un detalle importante, y es que la corona viene integrada dentro de la propia caja, con lo cual al final es un reloj que aunque sea un reloj de 44 milímetros puesto y en la mano, es un reloj que sienta mucho mejor, porque digamos tiene un carácter como mucho más contenido. ¿Qué cosas más tiene este reloj? Este reloj además viene en un packaging donde incluye una correa adicional, donde además tenemos un brazalete adicional, o mejor dicho, perdón, una correa de caucho adicional, por lo cual lo podemos usar también en otros contextos, y además tiene un estuche de viaje y unos mecanismos propios para poder hacer, digamos, los cambios en la corona y los ajustes precisos. ¿Todas estas características justifican o no justifican pagar 8 y 9 veces más en un reloj por el otro? Pues depende de cada uno. Al final hay personas que, y yo creo que eso es muy personal, digamos, por presupuesto, por uso que le van a dar, por cómo se sienten a la hora de llevar el reloj puesto, por qué valoran y qué no valoran. Esa elección es una elección muy personal de cada uno. Lo que está claro es que al final ambos tienen argumentos para colocarse en su respectivo escala de precios, ambos, tiene sentido que estén donde están, y la decisión final sobre si queremos comprarnos uno o no, pues es una decisión propia de cada uno. Muchas gracias, esperamos que os haya gustado, y aquí estamos en Iguanas siempre a vuestra disposición, tanto en nuestra tienda física en Madrid, como por supuesto en nuestra web en iguanasel.es, donde encontraréis estos relojes y muchos más. Gracias. Adiós.